Hoy nuestro municipio está ordenado, está en condiciones, el turista viene a Paso de la Patria, ve una localidad limpia, no tiene problema de sábado, hoy Paso de la Patria realmente se ha trabajado muy bien, se ha trabajado en un programa de enripiado desde el año 2018, que se fue llevando adelante y eso permite que Paso de la Patria aún en días de lluvia se pueda circular de punta a punta por caminos buenos, armamos nuestro equipo de riego, o sea que regamos las calles principales en donde el vecino transita, se sigue trabajando, o sea que Paso de la Patria está la gente, el público elige Paso de la Patria como destino turístico, tal vez así que en el verano a pesar de la pandemia fue el destino turístico más elegido por los vecinos, por los visitantes, por el turista en general, así que eso es un orgullo para nosotros poder seguir sacando esta localidad adelante. Hemos hecho muchas obras en forma conjunta con el gobierno de la provincia, ya que el enripiado que se hizo, la parte del enripio fue previsto por la provincia y el trabajo en sí fue hecho por la municipalidad, o sea se trabajó en forma conjunta y también así hemos hecho muchísimos trabajos de desagües. Entre ellos, el más importante que se terminó ahora es la canalización del arroyo Guajó, que es el desagüe principal de Paso de la Patria, ya que corta al medio de la villa, y todo el trabajo en tubado que se ha hecho en forma conjunta permite que el agua de los distintos barrios curra normalmente. Los dos primeros años que yo entré a la municipalidad, entre cinco concejales, tuve siete concejales en contra, ellos tenían la idea de destituirme, y permanentemente hacían pedidos de informe, yo me pasé haciendo pedidos de informe en lugar de hacer gestiones. Nosotros demostramos en el resto del tiempo, y también en ese tiempo, que realmente se ordenó Paso de la Patria. Yo, como igual de todos los vecinos, padecíamos los problemas y los faltantes y las carencias de Paso de la Patria. Entre ellos, el tema de la cloaca, vino la plata de Nación y la plata se perdió, se han hecho muchas inversiones a nivel provincial también y a nivel privado para que Paso de la Patria haga obras, esas obras no se realizaron, esa plata entró al municipio y la plata se perdió, las denuncias están hechas, como es el pavimento de la calle Belgrano, que son 24 horas de pavimento, que nunca se hizo, y la indudió a la provincia como obra ejecutada. El voto chaqueño es muy importante, porque los chaqueños son inversores de Paso de la Patria. Claro. Y yo tengo mucha gente chaqueña que es amiga, y me dicen qué lindo que está Paso de la Patria. La gente del Chaco nos va a acompañar, porque saben que desde el municipio nosotros atendemos y solucionamos los problemas que muchas veces la gente del Chaco pide, hay que arreglarse al calle, hay que habilitar esto, y la gente ve, la gente que viene a Paso de la Patria a ver el progreso de Paso de la Patria, a ver las mejoras y por eso el vecino nos acompaña.